Lo que dices tiene el poder de cambiar tu vida. Cada palabra es una semilla que siembras en el jardín de tu mente. Esta frase es el inicio de una revelación poderosa que transformaré contigo en esta serie de mensajes. La palabra que cambiará tu vida es una herramienta mágica que he descubierto a lo largo de mi camino espiritual. Hoy, deseo compartirla contigo para que experimentes la plenitud y la paz que siempre has deseado. Al comenzar, es vital comprender que las palabras tienen vibraciones específicas. Cada palabra que pronunciamos lleva consigo una frecuencia que impacta nuestro ser y nuestro entorno. Esta no es una teoría vacía, es una realidad que se manifiesta en nuestras vidas diariamente. Cuando usamos palabras cargadas de amor y positividad, atraemos esas mismas cualidades hacia nosotros. Y lo contrario, también es cierto. Permíteme contarte una historia personal para ilustrar este poder. Hace algunos años, atravesaba un momento de gran incertidumbre. Mis pensamientos eran confusos y mis palabras reflejaban esa confusión. Fue entonces cuando decidí poner a prueba la fuerza de la palabra. Me comprometí a usar conscientemente una palabra específica que resonara con la paz y la abundancia que deseaba en mi vida. Esa palabra fue, armonía. Al incorporarla en mi vocabulario diario, noté cambios inmediatos. Comencé a ver cómo mis relaciones mejoraban, mis proyectos avanzaban y mi bienestar general se elevaba. Pero, ¿por qué, armonía? Porque es una palabra que engloba equilibrio, paz y cooperación. Cada vez que la decía, sentía que alineaba mi ser con el universo, invitando a la serenidad y la prosperidad. No te estoy diciendo que repitas, armonía, mecánicamente. Es crucial que encuentres una palabra que resuene contigo, una que represente tus deseos más profundos. Puede ser amor, prosperidad, salud, alegría. La clave está en elegir una palabra que, al pronunciarla, te haga sentir completo y en sintonía con tu propósito. Para integrar esta práctica en tu vida, te sugiero lo siguiente. Cada mañana, al despertar, dedica unos minutos a la meditación. En un estado de calma y concentración, repite tu palabra elegida con intención y fe. Visualiza cómo esa palabra llena tu ser y se expande a tu entorno. Siente la energía de esa palabra resonando en cada célula de tu cuerpo. Durante el día, mantén tu palabra presente. Úsala en tus conversaciones internas y externas. Si te enfrentas a un desafío, recuérdate la palabra y observa cómo tu perspectiva cambia. Verás cómo, poco a poco, tu realidad comienza a transformarse, reflejando la energía de la palabra que has sembrado. Sé paciente contigo mismo en este proceso. La transformación no siempre es inmediata, pero te aseguro que es inevitable. A medida que mantengas tu compromiso y tu enfoque, los cambios positivos comenzarán a manifestarse de maneras sorprendentes. Recuerda, la palabra que elijas es una herramienta de creación. Con ella, puedes moldear tu vida y atraer todo aquello que deseas. Te invito a experimentar este poder y a descubrir la magia que reside en tu propio lenguaje. Mantente atento a los próximos mensajes, donde profundizaremos en cómo esta práctica puede aplicarse a diferentes áreas de tu vida. Vamos a explorar más profundamente cómo la elección consciente de una palabra puede transformar tu vida. No se trata solo de repetir una palabra, se trata de vivirla, de integrarla en cada aspecto de tu ser y de tu experiencia diaria. Imagina que tu mente es un jardín. Cada pensamiento y palabra es una semilla que plantas. Si plantas semillas de miedo, duda y negatividad, eso es lo que crecerá en tu jardín mental. Pero si plantas semillas de amor, paz y prosperidad, tu jardín florecerá con esas cualidades. La palabra que elijas debe ser una semilla positiva, poderosa y llena de la energía que deseas ver manifestada en tu vida. Una vez elegida tu palabra, es esencial crear un ritual alrededor de ella. Los rituales son poderosos porque nos ayudan a enfocar nuestra energía y nuestra intención. Un ritual puede ser tan simple como dedicar unos minutos cada mañana y cada noche a repetir tu palabra en un estado de meditación. Cierra los ojos, respira profundamente y permite que la palabra resuene en tu mente y en tu corazón. Siente su energía expandiéndose por todo tu ser. Además, puedes integrar tu palabra en tus actividades cotidianas. Por ejemplo, mientras te cepillas los dientes, repítela mentalmente. Mientras cocinas, mientras conduces, mientras trabajas, permite que la palabra se convierta en un mantre que te acompaña a lo largo del día. Cuanto más la uses, más fuerte será su impacto. Una vez, una persona que conocí estaba atravesando un periodo de estrés extremo. Le sugerí que eligiera una palabra que encapsulara el estado de paz y equilibrio que deseaba alcanzar. Eligió serenidad. Comenzó a repetirla diariamente, siguiendo los rituales que le recomendé. Al principio, no notó grandes cambios, pero con el tiempo, comenzó a sentirse más calmada, más centrada. Sus relaciones mejoraron, su salud mental y física se fortaleció. La palabra, serenidad, se convirtió en una herramienta poderosa para transformar su vida. Es importante recordar que las palabras tienen una vibración que se refleja en nuestro entorno. Si vivimos en un estado de conflicto, la palabra, armonía, puede ayudarnos a sintonizar con la paz. Si enfrentamos dificultades financieras, la palabra, abundancia, puede abrirnos a nuevas oportunidades. La palabra que elijas debe resonar con la transformación que deseas ver. La ciencia también apoya esta idea. Estudios han demostrado que las palabras positivas pueden cambiar nuestra biología, reducir el estrés, mejorar la salud y aumentar la resiliencia. Cuando usamos palabras que inspiran y elevan, creamos un ambiente interno y externo que favorece el bienestar. Una forma efectiva de profundizar en esta práctica es combinar tu palabra con visualizaciones. Mientras repites tu palabra, visualiza la vida que deseas. Si tu palabra es amor, imagina relaciones llenas de cariño y comprensión. Si es prosperidad, visualiza un flujo constante de recursos y oportunidades. Esta combinación de palabra y visualización potencia el proceso de manifestación. Recuerda ser amable y paciente contigo mismo. Este es un viaje de transformación personal y, como todo proceso de crecimiento, lleva tiempo. No te desalientes si no ves resultados inmediatos. La persistencia y la fe son claves. Mantén tu enfoque en la palabra que has elegido y observa cómo, poco a poco, tu vida comienza a alinearse con la energía que estás cultivando. Cada día es una oportunidad para plantar nuevas semillas en tu jardín mental. Elige tus palabras sabiamente y disfruta del florecimiento de una vida llena de las cualidades que más valoras. Mantente abierto a los cambios y permite que la magia de la palabra transforme tu realidad. Ahora, vamos a profundizar en cómo la energía de tu palabra elegida puede resonar en diferentes áreas de tu vida. Es fascinante observar cómo una palabra puede tener un impacto tan profundo y cómo, al integrarla en tu rutina, puedes empezar a ver cambios tangibles y significativos. Comencemos con la salud. La salud no es sólo la ausencia de enfermedad, sino un estado completo de bienestar físico, mental y emocional. Si tu objetivo es mejorar tu salud, elige una palabra que encapsule ese bienestar. Palabras como vitalidad, salud o fuerza pueden ser particularmente poderosas. Al repetir estas palabras, tu mente y cuerpo comienzan a alinearse con esa energía. Visualiza cada célula de tu cuerpo vibrando con salud y vitalidad mientras pronuncias la palabra. Esto no sólo eleva tu estado mental, sino que también puede tener efectos físicos reales. El siguiente aspecto es tu vida profesional. Tal vez buscas crecimiento, reconocimiento o un nuevo rumbo en tu carrera. Aquí, palabras como éxito, progreso o creatividad pueden ser las semillas que necesitas plantar. Imagina tus proyectos avanzando, tus esfuerzos siendo reconocidos y nuevas oportunidades abriéndose ante ti. Cada vez que repites tu palabra, siente que estás atrayendo esas circunstancias hacia ti. También está la cuestión de las relaciones. Las relaciones, ya sean familiares, amistosas o románticas, son fundamentales para nuestra felicidad y bienestar. Si deseas mejorar tus relaciones, elige una palabra que refleje lo que quieres ver en ellas. Palabras como amor, armonía o comprensión pueden transformar la forma en que te conectas con los demás. Visualiza tus interacciones llenas de amor y respeto mientras repites tu palabra y observa cómo tus relaciones comienzan a florecer. No podemos olvidar la importancia del bienestar emocional. Nuestro estado emocional afecta todos los aspectos de nuestra vida. Si te sientes abrumado por el estrés, la ansiedad o la tristeza, palabras como paz, calma o alegría pueden ser extremadamente beneficiosas. Al repetir estas palabras, te estás programando para encontrar más de esos sentimientos en tu vida diaria. La repetición de estas palabras actúa como un ancla que te ayuda a mantener la estabilidad emocional incluso en momentos difíciles. Por último, consideremos el impacto de la palabra en tu crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual no necesariamente está relacionado con la religión, sino con un sentido profundo de conexión con algo más grande que tú mismo. Palabras como luz, conexión o sabiduría pueden guiarte en tu viaje espiritual. Al repetir estas palabras, estás abriendo tu mente y tu corazón a experiencias más profundas y significativas. Visualiza tu conexión con el universo o con tu ser interior fortaleciéndose con cada repetición. Recuerda que la práctica de repetir tu palabra no es solo un ejercicio mental. Es un acto de creación consciente. Al enfocarte en una palabra específica y repetirla con intención y emoción, estás utilizando uno de los principios más poderosos de la ley de atracción, la vibración. Todo en el universo vibra a una frecuencia particular, y cuando alineas tus pensamientos y palabras con la frecuencia de lo que deseas, comienzas a atraer eso hacia ti. En este proceso, es crucial mantener una actitud de gratitud. La gratitud amplifica la energía positiva y acelera el proceso de manifestación. Agradece cada pequeño cambio que observes, cada señal de progreso. La gratitud te mantiene en una vibración alta y te ayuda a atraer más de lo mismo. Es un viaje de autoexploración y transformación. Cada palabra que eliges y cada repetición que haces te acerca más a la vida que deseas. Confía en el proceso, sé constante y observa cómo tu mundo se transforma a medida que integras esta poderosa práctica en tu vida diaria. La magia de la palabra es real, y está al alcance de todos aquellos que deciden utilizarla con sabiduría y amor. En este punto, me gustaría profundizar en cómo puedes incorporar tu palabra elegida en un contexto más amplio, extendiéndola a tus actividades diarias hacia tu entorno para maximizar su poder transformador. Comienza por rodearte de la energía de tu palabra en tu espacio físico. Tu entorno tiene un gran impacto en tu estado mental y emocional. Si tu palabra es, paz, por ejemplo, crea un ambiente que refleje esa paz. Puedes decorar tu espacio con colores suaves, elementos naturales y objetos que te transmitan tranquilidad. Puedes escribir tu palabra en papeles y colocarlos en lugares visibles, en tu espejo, en tu escritorio, en la puerta de tu refrigerador. De esta manera, cada vez que mires alrededor, estarás recordándote la energía que deseas manifestar. Otra estrategia poderosa es integrar tu palabra en tu ejercicio físico. La conexión mente-cuerpo es fuerte, y el movimiento físico puede amplificar la energía de tu palabra. Si has elegido fuerza, practica actividades que refuercen esa sensación, como el yoga, el levantamiento de pesas o cualquier ejercicio que te haga sentir empoderado. Mientras te ejercitas, repite tu palabra mentalmente o en voz alta. Siente como cada movimiento fortalece no solo tu cuerpo, sino también tu espíritu. La nutrición también juega un papel fundamental en este proceso. Lo que consumes afecta tu energía y tu bienestar. Elige alimentos que te hagan sentir bien y que resuenen con la energía de tu palabra. Si tu palabra es vitalidad, busca alimentos frescos, nutritivos y llenos de vida. Bendice tus alimentos con tu palabra antes de comer. Esta práctica no solo te ayuda a estar más consciente de lo que ingieres, sino que también infunde a tus comidas la energía positiva que deseas. Las relaciones interpersonales son otro aspecto crucial donde puedes aplicar la fuerza de tu palabra. Comunica tu intención a las personas cercanas a ti. No necesitas compartir detalles específicos, pero expresar que estás en un camino de transformación puede invitar a un apoyo positivo. Si tu palabra es amor, practica la compasión y la empatía en tus interacciones diarias. Observa cómo tus relaciones se nutren y crecen bajo esta nueva luz. En el ámbito profesional, lleva tu palabra contigo a tu lugar de trabajo. Si tu palabra es creatividad, encuentra maneras de incorporarla en tus tareas diarias. Puede ser a través de la resolución de problemas, la búsqueda de nuevas ideas o simplemente al adoptar una mentalidad abierta y flexible. Permite que tu palabra guíe tus decisiones y tus acciones. Escribe tu palabra en un lugar visible en tu espacio de trabajo para recordarte constantemente la energía que estás manifestando. Además, aprovecha las herramientas tecnológicas para reforzar tu práctica. Configura recordatorios en tu teléfono con tu palabra para que aparezcan a lo largo del día. Usa aplicaciones de meditación o afirmaciones que te ayuden a mantenerte enfocado en tu palabra. Escucha música o podcast que resonan con la energía de tu palabra, creando así un ambiente auditivo que apoya tu intención. El tiempo que pasas en la naturaleza también puede ser profundamente enriquecedor para este proceso. La naturaleza tiene una vibración alta y puede ayudarte a sintonizar con tu palabra de manera más profunda. Si tu palabra es serenidad, busca espacios naturales donde puedas relajarte y meditar. Si es fuerza, actividades al aire libre como el senderismo o la natación pueden ser muy beneficiosas. Deja que la energía de la naturaleza te ayude a integrar tu palabra en tu ser. Recuerda la importancia del sueño y el descanso en tu viaje de transformación. El sueño es un momento poderoso de regeneración y alineación. Antes de dormir, repite tu palabra varias veces. Visualiza cómo deseas que se manifieste en tu vida. Esta práctica puede ayudarte a mantener una vibración alta incluso mientras duermes, facilitando la manifestación de tus deseos. La integración de tu palabra en todos estos aspectos de tu vida crea una sinergia poderosa que acelera tu proceso de transformación. La repetición consciente y la aplicación práctica de tu palabra elevan tu vibración y alinean tu ser con la realidad que deseas crear. Confía en este proceso y observa con asombro cómo la energía de una simple palabra puede transformar tu vida de maneras profundas y significativas. Hablemos ahora de cómo la palabra que has elegido puede influir en tu vida a un nivel más profundo, especialmente en tus pensamientos y emociones. Es importante comprender que nuestros pensamientos son como imanes, atraen hacia nosotros lo que pensamos con mayor frecuencia. Por lo tanto, es esencial llenar nuestra mente con pensamientos que reflejen la energía de la palabra que hemos escogido. Primero, presta atención a tus pensamientos recurrentes. Es fácil caer en patrones de pensamiento negativos sin darnos cuenta. Para contrarrestar esto, cada vez que notes un pensamiento negativo o limitante, detente y repite tu palabra elegida. Por ejemplo, si tu palabra es alegría y te encuentras pensando en algo que te preocupa, interrumpe ese patrón diciendo alegría y recordándote a ti mismo que estás en un proceso de atraer más felicidad a tu vida. Además, la visualización es una herramienta poderosa que puede ayudarte a reforzar tu palabra. Dedica unos minutos cada día a visualizar tu vida como si ya estuvieras viviendo en la energía de tu palabra. Si tu palabra es éxito, imagina con detalle cómo se ve tu vida exitosa, los proyectos que completas, las personas que conoces, las oportunidades que se presentan. Siente las emociones asociadas con ese éxito y permítete experimentar esas sensaciones como si fueran reales. Las afirmaciones son otro método eficaz para integrar tu palabra en tu vida diaria. Crea afirmaciones que incluyan tu palabra y repítelas a lo largo del día. Por ejemplo, si tu palabra es abundancia, podrías decir, estoy abierto a recibir abundancia en todas sus formas. Estas afirmaciones no solo refuerzan tu intención, sino que también programan tu mente para buscar y atraer situaciones que resonan con esa energía. El papel de las emociones en este proceso no puede ser subestimado. Las emociones son un potente indicador de tu vibración actual. Cuando te sientas alineado con la energía de tu palabra, tus emociones reflejarán esa alineación. Si tu palabra es paz, notarás una sensación de calma y serenidad cuando estés en sintonía con ella. Es crucial permitirte sentir estas emociones plenamente, ya que son una señal de que estás en el camino correcto. Para profundizar en este trabajo, considera llevar un diario. Escribe sobre tus experiencias diarias y cómo te sientes al integrar tu palabra en tu vida. Anota cualquier cambio que notes, por pequeño que sea. Este proceso de escritura te ayudará a mantener un enfoque claro y te proporcionará una herramienta para reflexionar sobre tu progreso. También te permitirá ver patrones y hacer ajustes según sea necesario. Una práctica avanzada que puedes intentar es la meditación guiada. Existen muchas meditaciones diseñadas específicamente para trabajar con palabras o mantres. Encuentra una que resuene contigo y úsala para profundizar en la conexión con tu palabra. Durante la meditación, permite que tu mente se calme y enfócate en la energía de tu palabra. Visualiza cómo esa energía fluye a través de ti y transforma cada aspecto de tu vida. El apoyo de la comunidad también puede ser increíblemente valioso. Compartir tu viaje con otros que estén en un camino similar puede ofrecerte nuevas perspectivas y apoyo emocional. Busca grupos o foros donde puedas discutir tus experiencias y aprender de otros. La energía colectiva de un grupo puede amplificar la potencia de tu palabra y ayudarte a mantenerte enfocado y motivado. Recuerda siempre ser gentil contigo mismo. La transformación es un proceso que lleva tiempo y paciencia. No te castigues si tienes un mal día o si sientes que no estás progresando tan rápido como te gustaría. Cada pequeño paso que das te acerca más a tu objetivo. La constancia es clave y cada día que dedicas a repetir y vivir tu palabra te acerca un poco más a la manifestación de tus deseos. Al final del día, este proceso se trata de crear una vida que refleje tus valores y deseos más profundos. La palabra que has elegido es una herramienta poderosa que te guiará en este viaje. Confía en su poder, mantente comprometido con la práctica y observa con gratitud cómo tu vida se transforma de maneras hermosas y significativas. Hasta ahora, hemos explorado cómo la elección consciente de una palabra puede influir en tu vida a través de tus pensamientos, emociones y entorno. Ahora, quiero enfocarme en cómo puedes utilizar esta palabra para superar desafíos y obstáculos que inevitablemente surgirán en tu camino. Todos enfrentamos dificultades en la vida, momentos en los que parece que todo se pone en nuestra contra. En esos momentos, la palabra que has elegido puede ser una fuente de fortaleza y guía. Cuando te enfrentes a un desafío, respira profundamente y repite tu palabra. Esto no solo te ayudará a mantener la calma, sino que también te recordará tu propósito y la energía que deseas atraer. Imagina que estás atravesando un problema financiero. Es fácil caer en la desesperación y el miedo en estas situaciones. Pero si tu palabra es abundancia, repítela cada vez que sientas preocupación. Esto no significa que ignores la realidad de tus circunstancias, sino que eliges enfocarte en una solución y mantener una mentalidad abierta a las oportunidades. La palabra abundancia te ayudará a atraer ideas, personas y situaciones que pueden mejorar tu situación financiera. Otro ejemplo podría ser un conflicto en una relación. Los desacuerdos y malentendidos son parte natural de cualquier relación. Si tu palabra es armonía, usa esa palabra para guiar tus acciones y reacciones. Antes de responder en una discusión, respira y repite armonía. Esto te permitirá responder con calma y empatía, buscando una solución que beneficie a ambas partes. Con el tiempo, notarás que tus relaciones mejoran y se fortalecen, ya que estás creando un ambiente de comprensión y respeto mutuo. La palabra que elijas también puede ser una herramienta poderosa para enfrentar miedos y ansiedades. Si te encuentras paralizado por el miedo a lo desconocido, una palabra como valentía puede ser tu ancla. Cada vez que sientas miedo, repite valentía y visualiza cómo enfrentas tus temores con coraje. Esta práctica puede ayudarte a desarrollar una resiliencia interna que te permitirá superar cualquier obstáculo. Además de enfrentar desafíos externos, es importante reconocer y trabajar con los desafíos internos. A menudo, los mayores obstáculos están dentro de nosotros mismos, dudas, inseguridades, patrones de pensamiento negativos. La palabra que has elegido puede ser una luz que ilumine estos rincones oscuros de tu mente. Si tu palabra es confianza, úsala para contrarrestar cualquier pensamiento de duda. Repite confianza cada vez que sientas inseguridad y permite que su energía transforme tu percepción de ti mismo. Para profundizar aún más, considera incorporar prácticas de respiración consciente mientras repites tu palabra. La respiración es una conexión directa con nuestro estado emocional y mental. Practica la respiración profunda, inhalando y exhalando lentamente mientras repites tu palabra en tu mente. Esto no solo te ayudará a calmarte en momentos de estrés, sino que también reforzará la energía de tu palabra en tu ser. La música también puede ser una aliada en este proceso. Crea una lista de reproducción con canciones que reflejen la energía de tu palabra. Escuche esta música mientras trabajas, te relajas o meditas. La combinación de música y la repetición de tu palabra puede crear un ambiente vibrante que potencie tu transformación. Otra herramienta poderosa es la visualización creativa. Dedica tiempo cada día a imaginar cómo sería tu vida si estuvieras completamente alineado con la energía de tu palabra. Si tu palabra es amor, visualiza relaciones llenas de afecto y comprensión. Si es prosperidad, imagina un flujo constante de recursos y oportunidades en tu vida. Cuanto más vívida sea tu visualización, más potente será su efecto. No subestimes el poder de la comunidad en tu viaje. Busca personas que compartan tus objetivos y valores y conéctate con ellas. El apoyo y la energía positiva de una comunidad pueden amplificar tu propio poder de manifestación. Participa en grupos, talleres o eventos que se alineen con la energía de tu palabra y observa cómo este apoyo colectivo te ayuda a avanzar. La clave de todo esto es la consistencia y la fe. Mantén tu compromiso de repetir y vivir tu palabra diariamente. Confía en el proceso y en el poder transformador de esta práctica. A medida que te mantienes enfocado en tu palabra, verás cómo los desafíos se convierten en oportunidades y cómo tu vida comienza a alinearse con tus deseos más profundos. La palabra que has elegido es una herramienta de creación consciente que puede transformar tu realidad de maneras maravillosas y sorprendentes. Hemos visto cómo una palabra puede transformar tu vida a través de tus pensamientos, emociones, acciones y entorno. Ahora, enfoquémonos en cómo puedes llevar esta práctica a un nivel más profundo al conectar con tu ser interior y encontrar un sentido más elevado de propósito y significado. La espiritualidad juega un papel crucial en este proceso. No importa cuál sea tu camino espiritual, la conexión con algo más grande que tú mismo puede amplificar el poder de tu palabra. Dedica tiempo cada día a la meditación y a la introspección. En estos momentos de quietud, repite tu palabra y permite que su energía te envuelva. Siente cómo te conecta con el universo, con la fuerza divina o con tu esencia más pura. Esta conexión te dará una fuerza y una claridad que trascenderán los desafíos cotidianos. Una forma efectiva de profundizar en esta conexión es a través del yerneling espiritual. Escribe sobre tus experiencias, tus sentimientos y las revelaciones que tienes mientras trabajas con tu palabra. No te preocupes por la estructura o la gramática, simplemente permite que tus pensamientos fluyan libremente. Este ejercicio no sólo te ayudará a clarificar tu mente, sino que también te proporcionará una visión más profunda de tu viaje espiritual. Explora también la naturaleza como un medio para fortalecer tu práctica. La naturaleza tiene una energía curativa que puede ayudarte a sintonizar con tu palabra de manera más profunda. Pasa tiempo al aire libre, camina descalzo sobre la hierba, siente la brisa en tu rostro y escucha los sonidos de la tierra. Mientras lo haces, repite tu palabra y siente cómo la energía de la naturaleza se fusiona con la tuya, potenciando tu intención. Considera la práctica de la gratitud como un complemento a tu trabajo con la palabra. La gratitud es una herramienta poderosa que eleva tu vibración y abre tu corazón. Cada día, haz una lista de cosas por las que estás agradecido y encuentra formas de expresar tu gratitud. Mientras lo haces, incorpora tu palabra y observa cómo tu percepción y tu energía cambian. El servicio a los demás es otro aspecto que puede enriquecer tu práctica. Cuando das desinteresadamente, te conectas con la energía del universo de una manera profunda. Busca oportunidades para ayudar a los demás, ya sea a través del voluntariado, actos de bondad o simplemente ofreciendo tu apoyo a alguien que lo necesite. Mientras lo haces, mantén tu palabra presente en tu mente y corazón. Esta acción no solo beneficiará a quienes ayudas, sino que también te llenará de una profunda satisfacción y propósito. La autoaceptación y el amor propio son fundamentales en este viaje. Es fácil ser crítico con uno mismo, especialmente cuando las cosas no salen como se esperan. Aprende a ser compasivo contigo mismo. Reconoce tus logros, por pequeños que sean, y date crédito por tu esfuerzo. Si tu palabra es amor, dirige ese amor hacia ti mismo. Trátate con la misma amabilidad y comprensión que ofreces a los demás. Esta autoaceptación fortalecerá tu práctica y te permitirá avanzar con más confianza y seguridad. Explora también el poder de los rituales personalizados. Los rituales son actos simbólicos que pueden reforzar tu conexión con tu palabra. Crea rituales que sean significativos para ti. Puede ser encender una vela mientras repites tu palabra, tomar un baño relajante con sales y aceites esenciales que resonan con la energía de tu palabra, o realizar una ceremonia de liberación para dejar ir viejos patrones y abrir espacio para lo nuevo. Estos rituales no solo harán que tu práctica sea más tangible, sino que también te ayudarán a incorporar tu palabra en tu vida diaria de una manera más profunda. Busca inspiración y conocimiento en libros, conferencias y talleres que resonan con tu palabra y tus objetivos. La sabiduría de otros puede ofrecerte nuevas perspectivas y herramientas para tu viaje. Rodéate de materiales que te inspiren y te motiven a seguir adelante. Esta búsqueda de conocimiento no solo enriquecerá tu práctica, sino que también te proporcionará un sentido más profundo de conexión con la energía de tu palabra. En este viaje de transformación, cada día es una oportunidad para crecer y evolucionar. La palabra que has elegido es una guía y un aliado en este proceso. Confía en su poder, mantente abierto a las posibilidades y sigue avanzando con fe y determinación. Tu vida puede transformarse de maneras extraordinarias cuando te comprometes a vivir en armonía con la energía de tu palabra. En esta última parte, vamos a integrar todos los elementos que hemos discutido para que puedas mantener una práctica sólida y coherente con la energía de tu palabra. La clave está en la constancia y en la apertura a la transformación que esta práctica puede traer a tu vida. La integración de tu palabra debe ser una experiencia holística que abarque tanto tu vida interna como externa. Para empezar, es fundamental que establezcas un tiempo diario dedicado exclusivamente a esta práctica. Puede ser por la mañana al despertar o por la noche antes de dormir. Lo importante es que sea un momento tranquilo y sin distracciones, donde puedas centrarte completamente en tu palabra. Durante este tiempo, emplea técnicas de meditación y visualización para profundizar en la energía de tu palabra. Cierra los ojos y respira profundamente, dejando que cada inhalación y exhalación se llene de la vibración de tu palabra. Visualiza cómo esta energía se expande por todo tu cuerpo, llenándote de luz y transformando cada célula. Siente cómo la palabra se convierte en una parte intrínseca de ti, guiando tus pensamientos, emociones y acciones. Para mantener la motivación y la constancia, es útil crear un espacio físico que te recuerde tu compromiso. Puede ser un rincón en tu hogar dedicado a la meditación, decorado con objetos que representen la energía de tu palabra. Aquí, puedes colocar cristales, velas, plantas o cualquier elemento que te inspire. Este espacio servirá como un santuario personal, un lugar donde puedas recargar tu energía y reafirmar tu intención. El uso de afirmaciones sigue siendo una herramienta poderosa. Escribe afirmaciones que incorporen tu palabra y colócalas en lugares visibles, en el espejo del baño, en tu escritorio, en la pantalla de tu computadora. Cada vez que las veas, repítelas con convicción, permitiendo que su energía se arraigue en tu mente subconsciente. Estas afirmaciones actúan como recordatorios constantes de tu objetivo y te ayudan a mantenerte enfocado. No subestimes el poder del arte y la creatividad en este proceso. La creación artística puede ser una forma maravillosa de expresar y solidificar la energía de tu palabra. Dibuja, pinta, escribe o crea música inspirada en tu palabra. Deja que la creatividad fluya y observa cómo esta expresión artística profundiza tu conexión con tu palabra y te ofrece nuevas perspectivas. Otra práctica valiosa es el uso de la escritura intuitiva. Dedica unos minutos cada día a escribir sin censura, permitiendo que tus pensamientos y sentimientos fluyan libremente sobre el papel. Comienza con tu palabra y deja que te guíe. Este ejercicio puede revelarte insights profundos y ayudarte a desentrañar cualquier bloqueo o resistencia que puedas tener. La escritura intuitiva actúa como una conversación con tu ser interior, ofreciéndote claridad y entendimiento. El poder de la naturaleza no debe ser subestimado. Pasa tiempo al aire libre, en entornos que te conecten con la energía de tu palabra. Si tu palabra es paz, busca la serenidad de un bosque o un jardín. Si es fuerza, siente la energía de una montaña o el océano. La naturaleza tiene una capacidad increíble para amplificar y reflejar la energía que buscas. Camina descalzo, respira el aire fresco y deja que la naturaleza te inspire y te revitalice. Además, comparte tu viaje con otros. Hablar sobre tu práctica con personas de confianza puede reforzar tu compromiso y ofrecerte nuevas perspectivas. Encuentra un grupo de apoyo o un compañero de práctica con quien puedas compartir tus experiencias y desafíos. El intercambio de ideas y el apoyo mutuo pueden ser increíblemente enriquecedores y motivadores. La autoevaluación es un componente esencial de este viaje. Regularmente, tómate un tiempo para reflexionar sobre tu progreso. ¿Cómo te sientes en relación con tu palabra? ¿Qué cambios has notado en tu vida? ¿Qué desafíos has enfrentado y cómo los has superado? Esta autoevaluación te permitirá ajustar tu práctica según sea necesario y te ayudará a mantener un enfoque claro y decidido. Finalmente, mantén siempre una actitud de gratitud y apertura. Agradece cada pequeño avance, cada revelación, cada momento de paz que tu práctica te brinde. La gratitud eleva tu vibración y te abre a recibir aún más bendiciones y oportunidades. Mantén tu corazón y mente abiertos a las transformaciones que están por venir, sabiendo que estás en el camino correcto hacia una vida llena de la energía y las cualidades que más valoras. Tu palabra es una poderosa herramienta de creación y transformación. Al integrarla conscientemente en todos los aspectos de tu vida, estás abriendo las puertas a un futuro lleno de posibilidades. Confía en el proceso, sigue tu práctica con dedicación y observa con asombro cómo tu vida se transforma de maneras maravillosas y sorprendentes. La magia está dentro de ti y tu palabra es la llave para desatar todo su potencial. Ahora que hemos explorado en profundidad el poder transformador de una palabra, te invito a seguir este camino de autodescubrimiento y manifestación. Recuerda que tu palabra es una herramienta poderosa que puede cambiar tu vida de maneras sorprendentes y maravillosas. La práctica constante y consciente te permitirá ver y sentir estos cambios en todos los aspectos de tu existencia. Te ánimo a que compartas tus experiencias y pensamientos sobre este tema en la caja de comentarios. Tu perspectiva es muy valiosa para nosotros y para todos los que forman parte de esta comunidad. Además, si te has sentido identificado con este contenido, dale like para que pueda llegar a más personas que también podrían beneficiarse de esta práctica. No olvides compartir este video con aquellas personas que creas que puedan necesitar escuchar este mensaje. La energía de una palabra tiene el poder de transformar no solo tu vida, sino también la de los demás. Y antes de irte, asegúrate de ver el próximo video recomendado que aparecerá en pantalla. Está lleno de valor y profundiza aún más en el tema que hemos tratado hoy. Estoy segura de que encontrarás información valiosa que te ayudará a seguir avanzando en tu camino de transformación y crecimiento personal. Gracias por estar aquí y por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.